Estamos trabajando con todo el equipo de empleados municipales, colaboradores, para poner a punto el predio donde está encabado el escenario. La verdad que estamos muy contentos porque llegamos bien con todo lo que hemos previsto. Tenemos todo organizado, esperando que el clima nos acompañe también. Esperamos un marco de público interesante. Ya ha habido un movimiento de entradas anticipadas vendidas. Yo creo que eso da un indicio de que el fin de semana la gente con la familia se va a volcar a la localidad. Sobre todo los días sábado y domingo donde las bandas que van a estar en el escenario son convocantes. El día viernes también vamos a tener un artista de primer nivel en el tema folclore. Más todos los grupos y las bandas locales y regionales que son muy buenas y que van a estar presentes también en el escenario de la fiesta del río. El horario de ingreso al predio va a ser a partir de las 19 horas y el escenario comenzará a las 21.30. Queremos ser muy descritos con el cumplimiento del inicio porque la grilla es bastante nutrida y queremos llegar bien con los horarios, sobre todo los compromisos que tenemos con los artistas nacionales para el horario de finalización. Y estará el viernes terminando de tipo 2 de la madrugada. El sábado lo vamos a tener un poquito más hasta las 4 porque va a haber un DJ al final. Y el domingo también esperamos que 2, 2 y 30 de la madrugada esté terminando. Queremos cumplir esos horarios para que la organización salga todo bien. Las entradas anticipadas ya hace 10 días que están en venta en diferentes puntos de la ciudad de Concordia en comercios muy reconocidos. Están en las páginas web del municipio, en Instagram y Facebook. Allí pueden buscar los nombres de los comercios que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. También en la región, en el departamento. Y hay un número de WhatsApp también que pueden buscarlo en las redes sociales que lo pueden hacer en forma directa con transferencia. Y si no, en boletería pueden adquirir las entradas para ingresar al predio como también las mesas VIP para aquello que deseen. Las anticipadas, viernes y sábado 2.500 pesos, 2.000 en puerta. Y el domingo 2.000 pesos anticipadas y 2.500 en puerta. Daniel, muchas gracias por el tiempo. Bueno, ojalá que el clima acompañe el fin de semana y los tres días se puedan desarrollar con normalidad. Gracias a ustedes, un abrazo grande y los invitamos a todos a participar y a compartir y a disfrutar este fin de semana en la fiesta del río en Puerto Ceruano.